Jóvenes estudiantes del Tecnológico Nacional en el Departamento de Ginoteca recibieron becas económicas ALBA. Esta entrega se realizó como parte de la estrategia del Gobierno Central en acercar más la educación a todos los sectores y como apoya las necesidades que tienen que solventar los estudiantes, como lo es el transporte y la alimentación. Nos encontramos al día de hoy para hacer la primera entrega de becas técnicas ALBA del Departamento de Ginoteca correspondiente al periodo 2014. A todos los estudiantes que están aquí que son estudiantes de Ginoteca, sabiendo de este beneficio, de la importancia para ustedes como estudiantes, tal vez no les viene a ligar todos los gastos que tienen, pero sí les viene a mostrarles un poco a ligar sobre sí, para que ustedes como jóvenes estudiantes salgan adelante, se separen, porque esa es la misión que ustedes tienen, es la profesionalización para San País. También nosotros como parte del Gobierno Central en la Universidad de Ginoteca, a través del Movimiento de Jóvenes Técnicos y Profesionales, jóvenes de Trabajeros y jóvenes de Añanza, estamos comprometidos por trabajar con todos ustedes, la juventud única de la juventud. El trabajo de nosotros tenemos en el que va a tener futuro, pero a la vez es gratificante para nosotros mismos, porque estamos conscientes del alcance de la gente que tiene, la gente social que tiene con las personas necesitas, trabajando con el bien común. Nosotros como estudiantes estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, gracias al alcance de esta peca que tenemos ahora, nosotros somos beneficiados, ahora tenemos que ver las posibilidades que nosotros tenemos para tener un mejor futuro, ser protagonistas del campo para el país de nuestra, como un país bien agradecido con nuestro gobierno. También tenemos que ver que nosotros somos aportadores de los conocimientos. Gracias a esta peca que voy a votar, nosotros tenemos que ver el nivel de superación que tenemos, ser protagonistas, cambiando el país, superándonos más, y sobre todo, pidiendo muy bien y ser agradecidos con esta peca. Y sí, me gustaría opinar con respecto al beneficio que hemos tenido, por lo que es un gran apoyo, como decía el compañero Agner, no es la cantidad que podría descubrir todas nuestras necesidades, pero sí es un aporte que nos da el gobierno para una ayuda para los que estudiamos las diferentes carreras y cursos. Por ejemplo, los del técnico de agropecuaria y veterinaria que tenemos que invertir en medicamentos, transporte y otras cosas. Igual también tenemos necesidades personales. Y es un beneficio para nosotros porque nos ayuda, aparte de ayudar a los padres de familia, de que seamos como está la economía. La primera vez voy a recibir la beca ALBA. Y como juventud sandinista, que son, pienso que deberíamos de estar más motivados a como estamos ahorita. ¿Por qué? Porque somos los jóvenes los protagonistas de este gobierno. Somos los jóvenes los protagonistas en todos los beneficios y cambios que ha hecho el gobierno. Desde, ya sea en el ámbito social, económico, de los momentos, nuevos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo nuevos tiempos en que la juventud somos los protagonistas de todo. Estamos viviendo nuevos tiempos en que la juventud vamos a clase y nos vamos a Córdoba, gracias a nuestro gobierno. Y son nuevos tiempos en los que vivimos en que nuestra opinión vale. Son nuevos tiempos en los que vivimos que si queremos hacer algo, todo vale. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que, gracias a Dios, nos toma en cuenta. Estos son unos de los beneficios que trae el buen gobierno. Cabe mencionar que este ya es el tercer año en que se está beneficiando a cientos de estudiantes en el departamento de Ginoteca. Con imágenes de Miguel Ángel Soto, les informó Elvin González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!